Entre el perfume de las flores encontramos a Rodolfo Garay, trabaja haciendo arreglos de flores en el mercado San Miguelito. Asegura es un arte que desde niño aprendió de su madre y ahora es la forma con la que se gana el sustento diario. Con mucha agilidad corta las flores y va formando el arreglo. Hay que usar ahí la inteligencia y la combinación de rosas o hierbera o lirios. Y lo importante también es tratar bien el sí. Sí, eso es lo principal, tener haciado, dar una buena presentación para que el cliente venga satisfecho. Asegura que su trabajo es una de sus grandes pasiones, ya que sus arreglos son el medio donde las personas buscan un sí, una reconciliación, un pésame o simplemente alegrar el corazón de alguien más. Cuando termina la jornada en el mercado, empieza su otra faceta, ser socorrista de comandos de salvamento. Es una satisfacción ayudar a las personas, como aquí ayudamos en motorista, atención por hospitalaria y rescate. Cuando una emergencia surge, salen con el corazón bombeando en toda su capacidad y la esperanza hondeando como bandera para poder ayudar al que lo necesita. Responsabilidad porque así como llevamos al paciente, va el acompañante, van mis compañeros, los otros vehículos que vamos con sirena abierta, es algo bien agotado. Rodolfo es un hombre emprendedor que mezcla sus dos pasiones, sacrificando sus horas de sueño para estar atento de cualquier emergencia y darle una mano al que lo necesita. Gabriela Sosa, Código 21.